Caos total, fallo en el sistema de Microsoft, provoca afectaciones a nivel global en el sector aéreo y financiero. Los sectores aéreos, financieros y hasta sanitarios de todo el mundo se han visto afectados por un fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de una actualización defectuosa en la plataforma de seguridad informática CrowdStrike. Algunos han llegado a tildar los incidentes como la falla informática más importante de la historia. La propia compañía Microsoft ha reconocido que un fallo en una actualización de su plataforma CrowdStrike Falcon, uno de los sistemas de protección de Windows, es lo que ha provocado el caos y asegura que se encuentran trabajando en buscar soluciones. Según la compañía, un cambio de configuración en una parte de la carga de trabajo de los servidores de Azure, la plataforma de computación en la nube creado por la compañía tecnológica para administrar aplicaciones y servicios. Por esa situación, varios vuelos de grandes compañías aéreas estadounidenses como Delta, United y America Airlines quedaron en tierra por el apagón. También se han presentado afectaciones aéreas en el sudeste asiático. Asimismo, aerolíneas británicas y de otros países europeos se han visto afectadas, así como la Bolsa de Valores de Londres, compañías ferroviarias, aeropuertos y la cadena de televisión Sky. Hasta en Australia, numerosas empresas presentan fallas. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com. Gracias. 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 Gracias.